Jaime Rodríguez Calderón, ¿qué pasó con el Bronco? El Bronco que justamente le tenemos una sorpresita hoy. El Bronco también asistió a la tercera cumbre ciudadana. Después de Ricardo Anaya y José Antonio Meade, llegó el turno para Jaime Rodríguez, el Bronco, candidato independiente. Él aceptó impulsar 37 propuestas y vaya que le echó ganas porque Andrés Manuel, hasta el Bronco aceptó más propuestas que tú, de verdad. Bajo reserva 13 de ellas y no aceptó apoyar seis iniciativas ciudadanas. Jaime Rodríguez repitió su discurso jocoso, que le sale también, y reiteró que para su plataforma política es muy, pero muy importante. Muy importante. Pues, ¿qué les puedo decir la participación ciudadana? Pues claro, así pudieron recabar las firmas. Dijo que no teme a las críticas por mochar manos y que los locos, como él, son los que cambian al mundo. Sé que me van a decir que estoy loco. No importa. Los locos cambiamos el mundo. Los locos se atreven. Los locos van más allá de la cordura del mansito, del que no quiere hacer nada, del que solamente se dedica a ver hacia frente y decir, aquel tiene la culpa. Yo soy perfecto. Yo quiero provocarlo, soy aquel. Pero sé que la historia me va a consignar como el único atrevido de este país que sale a buscar la adversidad. Esa adversidad que es necesaria para generar reflexiones diferentes, opiniones diferentes. Tengo la voz hoy de ser candidato a la presidencia de la república. El hijo de una mamá que no sabe leer y escribir. El hijo de un ejidatario que salió de su comunidad. Yo estoy aquí frente a ustedes en este gran palacio. Para mí, para mi madre, para mi familia es un orgullo. Así es, esto fue lo que dijo el bronco y es que sabíamos que le teníamos una sorpresa al bronco. Algo que hemos hablado desde el primer momento en el cual se dio a conocer todas las irregularidades que había en esta recolección de firmas para ser candidato independiente. Y es que, de verdad, maldito INE, maldito INE que todo el tiempo lo está fregando. Nada más, lo único que se dedica a hacer es pegarle al pobrecito inocente santo de Jaime Rodríguez Calderón en una de esas hasta entras dentro de la administría del propio Andrés Manuel. Y es que, aunque hayas llegado con tranzas a la boleta, no, la culpa, la culpa la tiene el INE, pero por exponerte. Así es, el Instituto Nacional Electoral denunció ante la Unidad Especializada en Investigación del Lavado de Dinero de la PGR que Jaime Rodríguez Calderón por malversación de recursos públicos de fraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Así es, el INE encontró irregularidades por 12 millones 800 mil pesos. En la campaña de recolección de firmas de El Bronco, la unidad de fiscalización detectó tranzas de Rodríguez Calderón en tres áreas específicas. Número uno, utilizó a empleados del gobierno de Nuevo León para que, en sus horas laborales, reunieran apoyos a su favor. Después, recibió aportaciones a través de una triangulación de recursos de empresas mercantiles y tres, tiene un gasto no reportado y de origen ilegal por 6 millones 630 mil pesos que se utilizaron en pagos y auxiliares que no hicieron el trabajo supuestamente voluntario. Esto no significa, tristemente, que El Bronco pueda perder su candidatura, pero el INE pudo sancionarlo con una multa de 739 mil pesos, la más alta posible de la ley, 700 mil pesos en comparación de los millones que desvió y trianguló de la administración de Nuevo León. Me parece muy triste esto, me parece que esta sea la multa, pero al menos el INE está intentando hacer algo porque sabemos que Jaime Rodríguez Calderón no hace otra cosa más que burlarse de todos nosotros constantemente. Porque lo dije hoy en la mañana en el podcast, si Jaime Rodríguez quería darnos esas lecturas y decirnos que México lo va a destrozar que los mexicanos sean flojos y el asistencialismo lo hubiera hecho justamente desde su plataforma como el supuesto exitoso empresario que es y no poniendo en ridículo y en peligro justamente toda nuestra democracia o al menos este proceso democrático.